hola amigos, hola amigas, bienvenidos a un nuevo video hola que esta gente, como esta? buenos días, ya casi me viene el dia del padre, saludos a ustedes y este video va a tratar de llegar mi amigo de Mazatrán, se llama Mazatrán ellos venian aqui a mi visitar un dia, venimos con ellos, voy a invitar a uno a jugar un juego no se que mas mal juego, pero tu dejas de ellos si te sorprenden de la nada chino si sorprenden de la nada, pero voy a invitar un juego para estar bien, voy para allá, a ver que esta haciendo yo creo que este video va a estar chido hoy, y tambien voy a visitar a un amigo mio porque voy a ganar un tatuaje de 50.000 pesos y voy tambien, hoy voy a hacer un diseño de tatuajes tambien cualquiera usted me acompañe en este video no te vayas, deja su like y comentario va a estar chido ese video mi gente ya llegaron aqui, con los premios, mira que juego va a hacer, ven? es un juego bien perro chino buenos días, buenos días, hermoso jajajaja no tengo ni una preocupacion mas no tienen nada de preocupacion todos los días, estoy feliz besos en la palda no? anda muy maja como esta como el señor? que bien? bien trajador como pescador y aqui en mi compa masatran y el pollo como andamos? estamos acomodando todo para el juego a la orden a la orden para el desorden pero que juego? es un juego que esta bien viral que va a estar bien chido como el? jajajajaja ah esta pasa que pasa? que paso? grábalo que pego? grábalo grábalo eso se lo hizo? se cayo de sentar agua? vamos que para allá que vas a hacer? te lo voy a enseñar por enfrente esto es un juego que nosotros vamos a estar por aquel lado y lo vamos a mover por ejemplo aqui ningun acierto y se echa un castigo al que no tenga judo se pone aqui harina o lo que sea y te pongo con lo que estemos jugando y es asi dos aciertos, ahi no pasa nada el castigo no hace nada no sale castigo no sale castigo igual cero aciertos con un acierto ya no hay castigo un acierto no mas sin ningun acierto? el castigo castigo vamos a hacer yo contra ti que onda? te anima o no te anima? pues ya he llegado aqui que a lima no da lima a huevo no? a huevo es de acción mi compa chino si mira ese esta la verga jajajajaja aqui voy a cambiar lo para alistarme algo bien chino esta asi asi o no? si me gusto ya le entendio el chino ya le explico y aqui perfecto para hacer video de esto hijo yo tengo todo para control ah pues esperame de aqui voy a cambiar lo para cambiate pues esta facil gente aqui le voy a explicar gente como se hace por ejemplo aqui tiene un acierto y pues no le pasaria nada al chino porque? porque tiene un acierto pero siempre le va a pasar porque? porque es una broma para el chino jajajajaja jajajaja 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 tu me vas a hacer el paro si 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 aunque tenga ciertos tu vas a decir que no porque te va a preguntar a tu chino si a huevo tu vas a decir que no no hay acierto chino es neta que te pregunte lo que sea no hay acierto asi que le van a tocar todos los castigos al chino chino pero aguantes esta broma tu camarógrafo esta de cómplice y pues va a ser una buena bonoba para el chino pues aqui llego el chino FEN ya sabes como esta el rollo no chino? pues si no estoy que ocupado como cierto ya sabes con acierto we si no tiene ni uno que te toca? no uno no pasa nada uno no pasa nada pero si no hay ninguno te vas a poner ahi asi pues asi con estos diferentes productos que vamos a poner aqui asi que muevele ahi we hay que muevele primero ahi para no ver porque ya lo viste de ahi sabes que ya es ganador vamos a mover los productos gente y vamos a empezar listo? listo a respeto mueve los productos ahi cámbianlos todos hay que hacer cámbianlos ahi como p****** ya ya esta cambiando ya ya lo cambiaron echame la mano Dami echame la mano jaja gente pues ya acomodaron los productos chinos asi que sin llorar mucha suerte amigos y vamos a darle para adelante o que? a ver pues a ver pues ahi va no? a ver pues asi tienes un acierto esta fácil esta fácil hijo hay tajani un acierto yo? vamos a ver cuantos tienes tu? ya ves tu camarona fue lo que a ver no hombre te le estas diciendo wey tu se me hace jejeje no es chino vale pues vamonos el tiene un cierto un acierto vale esta 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 ni uno chino ni uno ni uno neta ni uno ni uno ni un acierto chino sin hacer trampa chino no le estoy diciendo nada una dos tres pasito que terrible seguro segurisimo chino la liga que le hacen los ojos le van a dar los menores es uno y uno no que le entra harina en los ojos no no te puede entrar mira es que esta facil ah muy bien ahí está dos aciertos dos aciertos chino alate chino ese no lo movieron es así lo mismo según los chinos van bien inteligentes puedo cambiarse los dos y se mueve para acá un acierto chino ni uno ponte ni uno chino para que es una suerte ese es más de tronco que sin ver le estás haciendo yo estoy no tienes ni uno chino ahí están las tres cámaras despacito no? despacito ahora que? ahora te vienen lo bueno que pensabas que era harina siempre o que? tengo varias cosas aquí atrás a la vez ese todo lo toca toca eso? todo te va a tocar no deja ahí que no vea la gente que es lo que sigue espérate échame la mano wey échame la mano wey loco échale bien échale bien yo échale poquito pero no vamos a echar todo ni uno chino está bien salado chino wey ni uno tiene papi no voltea a ver chino wey poquito wey poquito wey no más no más en cuanto ponga la cara wey mostaza es mi favorito te gusta la mostaza? venga gente vámonos algo leve chino? no 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 despacito despacito una dos tres despacito 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 no pero ponte pues una dos tres despacito pasito despacito jajajaja jajaja va a la vega wey segura esa trampa que? no wey a la vega que? el que mueve no puede ver que? yo no he visto wey si quieres que lo muevan otra vez mueve abajo mueve abajo wey mueve abajo wey no no creo esta ensalada de lluvia lo estamos viendo gente como que no? es que tu así eres te dije es que la semana pasada para los que no saben el chino fue al tata donde hay mar y se bañó, te bañaste? si con agua salada es que tu lo que no sabes como chino es que si te bañes con agua salada te salas a poco en chino no existe eso? seguro ya lo mojeron abajo ya listo sigo yo no? mira esto es facil chino es facilito no espera se me cae dos aciertos dos aciertos chino gracias que no me esta tocando nada gracias a dios que suerte tiene este chino estas bien salado eh pelo, jalate pa tienes dos aciertos dos aciertos, si lo tienes que mover no puedes dejar así tienes que mover mínimo uno sin miedo chino este ya no mueve no es que los chinos eran bien inteligentes a huevo pero se me hace bien largo yo muevo el mínimo uno espere, 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 espere espere, espere, espere espere un acierto un acierto chinito espere, espere, espere espere, espere y entonces si hubiera estado así que no hubiera tenido ni uno bueno así lo voy a dejar yo así como lo tenía el chino dos aciertos una cierta una cierta que se moveron uno no mueve pueden ser fan de tres faltan tres chino no se vale hacer trampa chino no me estoy diciendo wey no me hice nada yo no 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 estamos viendo ahí las tres camas están grabando no hombre wey este ya no me voy a grabar wey ni una cierta no mames chino wey neta te lo juro chino wey te lo juro chino no hay ni uno te lo juro te lo juro que feo wey el motaza wey que eres te lo juro chino esta muy bien el puré wey vamos a hacer una sopa esta buena tío un puré de segura vamos chap eh esta semana no va a pagar por qué dijimos que viene a enojarse dijimos que todo iba a ser legal salsa tomate chino jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No tengo trampas No mames chino No mames chino, esta mas al lado de un pescador hijo ¿Quieres seguir o te retira? No, es hombre o yo no? Ojalá va a ganar un timón o yo no No la pierde No la pierde, vamos a darle ¿Listo chino? Listo Manny yo te lo pongo aquí arriba Ni una, ni una Ya tiene un punto ¡Un punto! A la mesa tiene una chino Así tiene un punto Si A la mierda No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No Lo que tu quieras mover Así tiene un punto Pero a lo mejor estos dos están mal y este está bien Es que no sabemos No 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 mames chino No mames chino Te lo juro chino Te lo juro Seguro Te lo juro Si no me crees ven Esta es la ultima Esta es la ultima chino De todos modos si quieres puedes ver No, no No, no No puedes ver Pero no hay ni una Sin ver Sin ver No, no, no Tómalo Esto no va a hacer trampa Te lo juro chino Ok, está bien Yo confío en ti No, pues tienes que confiar Es tu trabajador Fijota buena esta Parece nada Le abre la boca cuando le Abre la boca ¿Listo chino? Ahí se puede comer Ah, que feo huelen Espérate, miren como huele Fijate Espérate Ahí está no Fijol Espérate Es frijol Jálate No quieres ver ¿Qué quieres ver? Dale Dale No, no, no Dale Despacito no Despacito Si me metes la mano A ver, mano abajo Ay no Están ensaladas Neta gente Neta Te lo juro Juna Tu solo Póntela Yo no te voy a hacer nada Jala Si Todo el frijol se fue Entra Dalila Gente, pues terminamos el video de aquí Es que voy a terminar el video, espérame Último No, ya es el ultimo No quiero esta ensalada, neta Neta No, ya es el ultimo Ya no quiero jugar yo No, no, no Último, neta No se trampa Yo ganó cuatro veces a mi Pues si, pues yo tengo mas suerte que tu Pero capaz en el ultimo me voy a ganar yo Ya no quiero, ahí estamos. Nada es imposible, el último juego vale. El último juego. ¿Seguro? Seguro, primero yo. Pero te voy a echar lo que tengo acá. Me vale y vega, ahora el último. Yo tomo lo que pierdo cuatro veces en el último y ya me vale y vega. Hay que le pierdo más para que me toque a mí despacito. Hay que quitarle todo, ¿no? No, no, no. Así el tono es todo ahí. Un poco mejor. Todo lo que se habla aquí. Chino, no sea así, güey. No, el último, no más, el último. No, yo. Yo dejaré a mi mero. No, yo. Porque es uno y uno. Pero ya no quiero jugar, güey. No, no juega el último, neta. ¿Por qué, güey? Ya no quiero jugar, yo. No. Por lo menos pierdo cuatro veces en el último cinco juegos, ¿está bien? Cinco pierdo tres. Este no lo vas a aguantar, es que está aquí. Me vale idea, güey. Tomple. Sí, sí. Dale, pues. Ay, chino, güey. Es que este está muy acá. No puedo decir, güey. Tienes tres aciertos. Tienes tres aciertos, chino, güey. A la bestia. Tienes tres aciertos, güey. Te lo juro, chino. Te lo juro, chino. Eh, sin ver, güey. Eh, sin ver, güey. Eh, sin ver, güey. Eh, eh, eh. No, no, no. No, no. Enojado, güey. Ya, te violé. Ya te vi, güey. Ya te lo juro, güey. No, 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 juego cuatro, cuatro pieles. y yo no quiero nada salado tú también sigues el hoyo de ellos no mames yo no sé nada, yo estaba queriendo la carne cuatro veces, cuatro pies y el último juego, no quiero nada también sigues el hoyo de ellos no tienes que echar la mano a mi mentiroso también maserrano este no es cierto si, no debes confiar en la gente la gente se me va a mamar mira un poquito voy a comer mi hijo imagínate papá y un poquito nos está cerca me quemo las pastillas mira mira, una costillita y vean el queso que la sabe yo se ve bien ma? se vea el gorillo el moro ve, desde aquí voy a finalizar el video voy a bañarme ve va a nivel otra vez ve si sigue el hoyo no me ofende a mi va a nivel la cantidad aparte si les gusta este video ponlo en los comentarios aquí estamos a la hora pues se aguanta se lleva se aguanta chino